Hola cinepilos, y en esta ocasión les traigo una nueva reseña. Yo soy Juan Ignacio, justo con un nombre conocido y bienvenidos a un nuevo video de... Primero agradecerles al proyecto de Atenea por el ejemplar. Segundo, a la autora por haber quedado esta fantástica historia en el cual me atrapó. Esta historia está conformada por un prólogo y 10 capítulos en el cual cada capítulo tiene un nombre particular que lo caracteriza. El target para leer este libro, la misma autora lo define como a partir de los 9 años, como un middle grade, podemos decir, más que novela juvenil, pero lo pueden leer cualquier persona. Cosas a destacar, principalmente la construcción de los personajes, la manera en que está narrado, la cantidad de poesías que tiene esta novela. En el medio de la historia se encuentran diferentes poemas, que es algo que me fascina y la mezcla entre narración y poemas. Lo hizo como algo único a la historia. El mundo en el cual se encuentran las criaturas mágicas, que es el reino de Ala, en el cual la justificación en el cual los humanos no lo pueden ver, me encantó, es algo que me gusta. Por lo tanto, encastillarlo en el género de realismo mágico y quisiera centrarme exclusivamente en la transformación que tiene el personaje de Efes. Efes, que es un herrero mago, que en el mismo reino de Ala, por ser hijo de un gnomo con un humano, en su propio reino, Efes es despreciado por sus propios seres. La historia nos sitúa que se está destruyendo por culpa del hombre. Él va a ser el encargado, junto a dos personas más, en embarcarse en una aventura para buscar el astral de las hadas y así salvar el reino de Eala. El desarrollo de la sinopsis y mi opinión, obviamente personal, para ampliar información con respecto a esta historia se encuentra en mi blog que va a estar apareciendo acá arriba y también en la cajita de la descripción como las redes sociales de la autora, las redes sociales del proyecto de Atenea, mis redes sociales y también el link para descargar el libro tanto en español como en inglés. Y un dato extra, que este libro pertenece a la primera parte de una trilogía denominada La búsqueda de la luz astral. Espero que les haya gustado, como ya dije antes, toda la información y los links se encuentran en la cajita de la descripción. Si no lo hicieron, suscríbanse que es gratis, like al video si les gustó, dejadme un unible comentario y nos estamos viendo en la próxima. Si ahora la pantalla se puso naranja es porque ahora ustedes son libres de hacer clic en el video anterior como ver mi lectura actual y seguirme en mis redes sociales que aparecen tanto en la cajita de descripción como en la pantalla. Nos vemos en la próxima.